Viva Cocuy, vamos, coqueño soy, muy colegiño Viva Cocuy 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 un grito sol se va a guardar. Soy de aquí, soy de aquí, yo soy de aquí, soy de aquí, soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Soy de aquí, soy de aquí, yo soy de aquí, soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, ¡Gracias! 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 ¡Los de Cali!